La temporada de Atracción Bardi Negra y la verdad, en este momento le digo cuál es el panorama, quedan dos personas en la práctica, el profe Carnero que en este momento está yendo con quien tuvimos la posibilidad de charlar y Cristian Grume que en este momento está con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 pibes acá charlando hace un rato con ellos como siempre tiene la diferencia de tenerse con todos los hinchas, con los chicos y también tiene la diferencia de esperarnos a nosotros para salir en vivo y qué mejor que empezar esta temporada de Atracción Bardi Negra teniendo al mejor, al más grande, a Cristian Gómez acá con nosotros y con público, aplausos a los chicos Así empezamos la temporada de Atracción Bardi Negra Sí chicos, le voy a pedir un poco de silencio, así podemos charlar y quiero agradecer de corazón que me haya bancado hasta el inicio del programa Hola, qué tal, buenas tardes, sí No, no pasa nada, pero nada más un ratito nada más y aparte acá con los chicos hablando y divirtiéndonos un ratito Digo, es habitual para vos lo hacés con mucho placer el hecho de pararte, sacarte fotos con los hinchas hablar con los chicos que están con su ídolo Sí, la verdad que no molesta aparte uno se pone contento que la gente lo quiera o que le muestre el cariño la verdad que muy contento por lo que el hincha Chicago me ofrece día a día cuando lo encuentro siempre con muy buena onda así que bueno, uno más que feliz Gustavo, cómo se vive esta incertidumbre del no inicio del campeonato de no tener una fecha de laburar sin tener quizás un horizonte en cuanto a los tiempos Sí, la verdad que se hace difícil porque bueno uno no puede programar nada con el tema de bueno, de trabajar en lo físico de meterle más capaz que en lo futbolístico una incertidumbre donde estamos todos envueltos qué es lo que va a pasar la verdad que creo que tienen que tomar y ponerse de acuerdo los dirigentes y tomar una solución porque esto no no puede seguir así Hay muchachos de ascenso que hoy hablamos con Nicolás Zahir que nos decía hoy el jugador de fútbol quizás si esto sigue así tiene que buscarse otro laburo para sustentar o mantener a su familia como pasa en casos de muchos muchachos que recién empiezan o de otros clubes Sí, sí vos fijate que escuché por ahí equipos de primera división hay como 6 o 7 que que bueno que tienen que tomar una fecha límite y capaz que tienen que los dirigentes le van a dar licencia a los jugadores porque no no pueden seguir manteniendo el entrenamiento abrir lugares donde van a entrenar hay muchos muchos gastos que se hace y bueno imagínate si ellos están así de jugadores de equipos de primera división que nos toca a nosotros de Nacional B que el presupuesto es mucho menor en todo sentido y que todo es remarla día a día pero bueno ojalá que que se encuentren estos 15 20 días una solución y que bueno que lo podamos venga una empresa o quien sea pero bueno ojalá que arranque el campeonato porque necesitamos jugar jugar que llegue los fines de semana y estar parado uno uno entrena y se mentaliza para que para estar en competencia y bueno cada vez se hace más largo esto uno habla que si se limitaría simplemente lo futbolístico el panorama sería alentador para Chicago muy buen cuerpo técnico y si no un laburo muy bueno un plantel también rico técnicamente digo uno leerla cuando tiene esa lectura la lectura de que la lectura de que digo de que el plantel en circunstancias normales y el campeonato empezar dentro de lo previsto en un par de semanas digo Chicago está para pelear por todas estas cosas que uno uno describe ¿no? si si la verdad que hemos trabajado muy bien en la pretemporada ahora en la semana también estamos trabajando fuerte sabiendo que es lo lo que quiere el técnico dentro de la cancha cada vez nos estamos entendiendo mejor estamos entendiendo la idea de él y bueno llega el fin de y no sabes no pasa nada apuntar solamente es a jugar partidos amistosos y no es lo mismo un partido amistoso que un partido por los puntos ¿no? más allá que siempre se juega con todas las ganas siempre uno quiere ganar y siempre se ven cosas evolutivas dentro de un partido uno quiere jugar por los tres puntos y con respecto a lo personal digo estás haciendo un laburo en lo físico sabemos que a la par de tus compañeros quizás no arriesgás a los amistosos ¿cómo te sentís? sí lo que pasa es que bueno hice toda la pretemporada y el último día hice cosas que no tenía que hacer y se me hinché las rodillas ahora soy bravo cuando es cuestión de hacer cosas que a lo mejor te excedes más de lo normal y lo que pasa que son cosas donde a uno yo juego en esa posición que me hace bien para la forma de mi juego entonces siempre lo hago y trato de hacerlo al 100% pero bueno ya había hecho bastante fuerte los días anteriores y bueno llegó el último día donde se me llena un poco de líquido la rodilla entonces tuve que ir parando para que se me vaya el líquido y por eso no jugué los amistosos entonces estoy enfocado dándole más ahora que ya estoy me siento mucho mejor a lo físico y bueno a la pelotita vamos a ir dándole de a poco te quiero agradecer por haber hacernos el aguante en este primer programa del año 2017 teníamos ganas de charlar con vos y nada tenés algún pronóstico alguna expectativa con respecto a este Chicago 2017 si esto se ranuda digo nosotros entrenamos día a día con la ilusión que tenemos sabemos que quedan todavía tres partidos de la primera ronda y que jugamos con equipos que están que están arriba nuestra entonces tenemos esa ilusión y esas ganas de que nos vaya bien y de ir escalando posiciones va a ser duro va a ser difícil pero esas ganas y esa ilusión que tenemos de pelearla y meterle todo junto están intactas bueno esa frase hecha que dicen todos los partidos son finales usted tiene una final posta el primer partido con Chacarita ni hablar sí y después en la semana tenés a Bron de Madrid que viene primero y después tenés partido allá viene San Martín de Tucumán acá local entonces son partidos todos muy seguidos donde en estos tres partidos no jugamos mucho tenemos una linda posibilidad tenemos que saber aprovecharla lo último expectativas en lo personal metas que te hayas puesto para este por lo menos este primer semestre no yo voy presente el día a día quiero ponerme cada vez mejor de la pierna ponerla bien fuerte para estar bien cuando cuando nos toque jugar gracias por esta diferencia que tuviste con nosotros nada no hay problema hasta siempre un aplauso para Gomito ahí estaba señores con público y todo la palabra de Cristian Gómez en exclusiva mano a mano con la atracción verde y negra necesito una respuesta de parte de los chicos allá en estudios impecable Nacho ante todo buenas noches a todos para vos también que mejor que empezar con el más grande chicos me escuchan como a ver a ver ahora si te escucho me escuchas ya saben que en un momento dije a la mía se cortó no pero contame cuéntenme chicos como salió la nota abrimos gracias pipa también nos bancaron a nosotros Cristian Gómez el último en irse tuvo la deferencia de ser quien haya hecho la apertura del año de atracción verde y negra es un lujo que nos damos y que le agradecemos también a Gomito confirmar como salió la nota salió todo 10 puntos esta charla con un montón de chicos también que estaban la verdad muy respetuosos por cierto mientras la nota se estaba dando no por eso yo te decía no sé si ahí salió al aire bueno buenas noches Nacho buenas noches Marquito como a Johnny un abrazo grande también salió impecable te decía que mejor forma de arrancar con él y un panorama amplio de lo que es Chicago de lo que es el fútbol la verdad como siempre nosotros tenemos un horario nos jugamos y valió la pena Marcos la verdad que nos jugamos con Marcos y con Johnny en el sentido de decir aguantamos a ver si podemos meter alguna nota con Rondina Rondina se fue algunos minutos antes igualmente estaremos próximamente bautando una charla de fútbol con él son esos entrenamientos de alumnos donde se laburan cuestiones físicas que vos decís a lo mejor no podés sacar mucho el limpio y sin embargo hemos y con Marcos hemos sacado muchísimas cosas de este entrenamiento de Chicago Marcos claro y un técnico también que estuvo metiéndose en la producción del programa muy macanudo muy atento también con nosotros no la verdad que el cuerpo técnico de Chicago un lujo es un lujo uno tiene una afinidad puede charlar sin misterios de fútbol el profe lo que es el profe Carnero de hecho tenemos algún testimonio también en imagen del profe con todos los elementos además de hacer su laburo acomodando todo lo que tiene que ver con elementos de trabajo como hoy hablamos con él predican con el ejemplo pero son laburantes del fútbol Rondina su cuerpo técnico son laburantes del fútbol esto debe quedar claro tipos que tratan de mejorar tipos que también tienen calle tienen vestuario saben cómo manejarlo y uno es lo que hablábamos recién con Gómez y lo que uno piensa digo en circunstancias normales sin ningún tipo de dudas y si el campeonato pudiera o pudiese comenzar en algunas semanas uno cree que Chicago está afilado que está con una buena perspectiva el laburo realizado en la pretemporada y por supuesto también a partir del laburo del cuerpo técnico y de la riqueza que nosotros entendemos que tiene este plantel ¿no? Sí y sumado a eso de la riqueza del plantel una pretemporada de fondo como decíamos en el entrenamiento que necesitaba el plantel y recursos técnicos que no tenía antes entonces eso transforma a Chicago como un candidato serio Seguro como decía también Cristian Gómez el hecho de jugar digamos que Cristian Gómez por eso que nos contaba está haciendo un laburo diferenciado por exigirse por autoexigirse más de lo normal quiero destacar Cristian Gómez de estos gestos que ha tenido con nosotros de estos gestos había 15 20 chicos pero de acá del barrio que venían a ver a su ídolo de quedarse hablar con él de sacarse fotos de ese tipo digo por lo menos en nuestro caso es muy valorable nosotros valoramos de Gómez este tipo de gestos que los tiene a diario porque hay que decir que este tipo de gestos Cristian Gómez los tiene a diario con el hincha de Chicago con el tipo anónimo cosas que a lo mejor no tienen difusión y también esta diferencia la ha tenido con nosotros porque él se estaba por ir se quedó un rato hizo tiempo para que podamos salir al aire y nada y nosotros valoramos y agradecemos insisto me parece que es un muy buen augurio abrir esta temporada 2017 de Atracción Verde y Negra teniendo al mejor de todos sin ninguna duda así que más que felices por este programa que no tenemos el número porque no nos fijamos en el archivo del último no queremos mandar fruta entonces mañana sí estaremos con el número del programa pero sí por este programa uno de la temporada de la temporada 20 de Atracción Verde y Negra esta es la temporada número 20 de este programa un verdadero clásico de Chicago abrir con Cristian Gómez sinceramente ha sido soñado esos gestos de gomito son genuinos aparte y eso es lo que lo hace más grande son habituales pero así también como da ese tipo de cariño hacia el hincha los cariños que él recibe los toma de esa forma también y es agradecido lo que pasa es que digamos el 99% de la gente de Chicago lee y valora ese tipo de gestos después qué sé yo no pero uno entiende eso y cariño que recibe y él no solamente entró a la cancha fuera de la cancha insisto tiene ese tipo de gestos de sacarse la foto con un pibe que es importantísimo tener no sé gestos con gente que viene del interior del país de un montón de lugares a verlo a él porque claro vienen a verlo a él en muchos casos al ídolo al tipo que trasciende fronteras y bueno insisto nosotros valió la pena la espera y él fue el último en salir porque se está haciendo trabajo kinésico a ver si nos entendemos fue el último en salir es el primero en llegar y el último en salir 42 años muchachos pero el último de verdad no estoy hablando literalmente el último en salir fue Tristian Gómez terminó la nota y cerraron la cancha para que ustedes se den una idea de lo que le estamos pintando en este panorama y nada reencontrarnos con la gente que nunca perdemos del todo el contacto pero reencontrarnos por esta vía con la gente de Chicago para nosotros siempre es un verdadero placer y bueno y como siempre laburando tratando de a lo mejor asumir riesgos porque hoy quizás por uno o dos minutos si no fuera por la radio por Marco por Jonathan que también hizo el esfuerzo quizás hubiéramos perdido por dos minutos la nota con Gómez y nada y ese riesgo que asumimos pero digo esto es la adrenalina que te da tratar de hacer un laburo para la gente que está del otro lado que está a la altura de las expectativas por lo menos de los que espera de Atracción Verde y Negra chicos si y bueno viene siendo un tiempo bastante largo a nosotros de parte del programa nos viene bien pero digamos que se hace esperar el comienzo del torneo la incertidumbre también de lo que pasa en el fútbol por eso es lindo volver a reencontrarse con la gente pero sin dudas la gente también espera alguna respuesta respuesta que nosotros digamos nosotros podemos tener la respuesta de los protagonistas nosotros tenemos la nota que la tiene Marco ahí que yo no sé si espero que la podamos pasar hoy con Nicolás ahí la verdad que es un jugador que se expresa muy bien ahora con la crudeza que habló Nicolás a ir de la situación no es nada de Chicago sino del fútbol diciendo que hoy el jugador de la ascenso tiene que salir a buscar laburo otro laburo porque ya del fútbol no se puede vivir con lo que esto implica estamos hablando de supuestamente hace poco un fútbol súper profesionalizado es muy duro eso es tremendo entonces digo esto pinta creo que ahí expresándose muy bien pintó un panorama también habló de su situación personal que me gustaría que lo escuche digo por este tema de que ahí estuvo a punto de irse tuvo una oferta concreta que él la confirma en el Deportivo Pasto tuvo la posibilidad y la opción de irse y él explica por qué decidió no hacerlo también es muy interesante pero digo uno ayer leía algún twitter de un jugador de los Andes de Ceballos que hablaba le tengo que decir a mis hijos que no tengan hambre hasta que se solucione el conflicto del fútbol y es difícil es difícil porque sinceramente en el fútbol de ascenso en general y en Chicago también en el fútbol de ascenso digo en el fútbol de ascenso porque si no muchos se ponen susceptibles con esta cuestión ¿no? pero digamos en el fútbol de ascenso se vive en momentos realmente dramáticos en muchos planteles ya hasta en muchos equipos de primera división la cuestión está bastante difícil y de verdad hay muchos jugadores que como a ir tienen en la cabeza decir con lo que esto implica ¿no? y con lo que le quita al profesionalismo si te toca jugar salir a buscar laburo o un laburo alternativo que se complemente al fútbol porque si no lo podés mantener o sustentar a tu familia esta es la situación hoy digo para que el hincha sepa lo que está pasando en el fútbol argentino y en el fútbol de ascenso sobre todo es esto digamos la descripción es cruda y creo que a ir la hizo muy bien eso era habitual en primera C y en primera D lógicamente por no ser un fútbol profesional entonces se entendía un poco y era habitual en la década del 50 60 en la época donde los jugadores digamos en la época nosotros no sé conocemos Chicago Calandria un montón de jugadores que no jugaron en Chicago no eran millonarios y eran estrellas del fútbol eran estrellas de Chicago y el fútbol en general y pasaba digo yo creo en todo aspecto y el fútbol reflejo otras cuestiones que hemos hecho una evolución importantísima en un montón de ámbitos creo que hemos involucionado muchísimo como país digo en el mundo uno puede hablar de ciertos casos y también me parece que pasa lo mismo y pasa esto hoy el jugador de fútbol debe semiprofesionalizarse buscar laburo